Chicos, vamos con varias noticias del Barcelona, vamos a ver cómo está el posible fichaje de Haaland por el Barcelona y una emotiva noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dirección chicos! Analizar cómo está el mercado de fichajes en clave blaurana. Las elecciones a la presidencia del Barcelona están establecidas desde hace tiempo para este 24 de enero, pero la crisis sanitaria está empeorando desde las fiestas navideñas. La curva de contagiados por la COVID-19 se ha incrementado considerablemente y es por ello que la celebración de los comicios azulgrana corre en serio peligro, ya que las autoridades sanitarias intentarán evitar las aglomeraciones. Estas circunstancias electorales pueden ser un gran inconveniente de cara a los planes deportivos del Barcelona, especialmente por la necesidad de fichar. El secretario técnico Ramón Planes y el técnico Ronald Koeman han elaborado un plan claro de incorporaciones prioritarias de cara al mercado de invierno, ya que la plantilla es corta y además ha sido azotada por las lesiones importantes. Ronald Koeman sabe que no recuperará a Gerard Piqué, a Ansu Fati y a Filipe Coutinho hasta finales del mes de marzo, mientras que Sergi Roberto no volverá hasta febrero. Demasiados inconvenientes que ponen encima de la mesa las urgencias en el mercado de fichajes. En el horizonte dos nombres, Eric García central del Manchester City y Memphis Depay delantero del Olympique de Lyon. El problema viene con el límite para inscribir nuevos jugadores que termina el día 31 de enero, una fecha que llegará apenas una semana después de las elecciones a la presidencia del Barcelona, lo que no dejará margen para fichar y eso en el mejor de los casos, ya que en caso de que los comicios se suspendan, el nuevo presidente no podrá realizar ningún fichaje de invierno de cara a la segunda mitad de temporada. Es por ello que desde varios sectores de la prensa se empieza a especular que se dará una reunión a tres bandas. En primer lugar, el presidente de la comisión gestora, Carles Tusquets. En segundo lugar, Ronald Koeman y Ramón Planes como representantes del área técnica. Y en último lugar, John Laporta, Víctor Fon, Tony Freysa y Emily Rosaut. Los precandidatos que pasaron el corte de firmas de la reunión debería salir un pacto entre tres partes para que Carles Tusquets tuviese autoridad para cerrar los fichajes prioritarios de cara a este mercado de invierno. En el caso de Eric García, su llegada está encarrilada y para Ronald Koeman es la más urgente. Naturalmente, los precandidatos deberían estar de acuerdo para poder llevarlo a cabo, pero por la actual situación deportiva del equipo, parece indispensable en los refuerzos. Por tanto, chicos, así se gestionarían los posibles fichajes de Eric García y Memphis Depay. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro de los jugadores que más suena para llegar al Barcelona a coste cero. Estamos hablando de Sergio El Kunagüero. Si algo ha quedado claro a lo largo de los últimos meses es que el Barça apenas cuenta con margen para realizar grandes fichajes. La crisis que ha desatado el coronavirus ha terminado por desnudar las vergüenzas económicas de un club que seguramente ha gastado más de la cuenta durante las últimas temporadas. Por eso apenas resulta extraño que de cara al curso que viene, la entidad Kule mantenga en su punto de mira a un futbolista que acaba contrato y que por tanto podría recalar en el Camp Nou sin coste alguno el delantero argentino Sergio Agüero. Según cuenta de San, los azulgranas estarían encantados de dar la bienvenida a un ariete que ha logrado acumular nada menos que 256 goles y 73 asistencias en los 379 partidos oficiales que ha disputado con los citizens. Eso sí, en el presente curso el punta está siendo duramente castigado por las lesiones y apenas ha podido sumar dos dianas en nueve encuentros. En caso de pasar a la acción el Barça deberá superar la competencia de PSG y Juventus, conjuntos que también han comenzado a tantear su fichaje. Además, no se descarta que el City pueda realizar todavía algún movimiento para retenerle. Y es que aquí podemos ver chicos en la cuenta oficial de Twitter del diario de San en su sección de fútbol el interés del Barcelona por Sergio El Kun Agüero. Vamos a hablar ahora chicos de otro jugador que suena mucho para llegar al Barcelona. Este no es a coste cero, pero se trata de Erling Haaland. Y es que el noruego es el delantero del futuro. Todo el mundo lo sabe, todos los clubes lo saben y Mino Raiola lo sabe. Por lo que la gente ya se mueve para tratar de encontrarle un destino mejor que el Borussia Dortmund. Donde ha terminado de explotar para convertirse en una estrella del fútbol. El agente italiano quiere aprovechar las elecciones del Barcelona para tratar de sacar partido por su representado. Ya que hay candidatos dispuestos a firmarle. Cree que es el mejor destino posible para él y le interesa tener negocios con los azulgranas. Según una información de Oriol Domenech en el programa 11 de TV3. El representante italiano tiene pensado dar salida a Haaland del Signal Iduna Park en este próximo verano. Y uno de los destinos donde le gustaría colocarlo es sin duda el Barça. Club que necesita un nuevo delantero y que puede ofrecerle un contrato de auténtica locura. A Raiola le interesa tener buenas relaciones con el conjunto culé ahora. Ya que están inmersos en proceso electoral y varios de sus candidatos están haciendo promesas para tratar de rascar algún que otro voto. Y sin duda Haaland va a ser uno de los nombres que tengan sobre la mesa a la hora de prometer incorporaciones. La salida de Haaland del Borussia Dortmund tiene precio fijado desde hace varios meses. Ya que su cláusula de rescisión el próximo verano será de unos 75 millones de euros. Una cifra que hoy en día es inalcanzable para el Barça. Por lo que los candidatos a la presidencia culé tendrán que rascarse el bolsillo si realmente quieren hacer posible la llegada de Haaland al Camp Nou. No cabe ninguna duda de que el noruego sería el fichaje del Barça más acertado que podría realizar. Pero el club tiene un problema económico muy serio el cual deberá tratar el nuevo presidente con urgencia una vez tome posesión del cargo. Por tanto chicos aquí queda la noticia. El representante Mino Raiola que recordemos tiene mucha amistad con Joan Laporta. Muy interesado en que acabe Haaland en el Barcelona. Vamos a acabar hablando chicos de una emotiva noticia sobre Leo Messi. Y es que el Barça ha anunciado un documental especial sobre Tito Villanova que falleció el 25 de abril de 2014 a causa de un cáncer cuando tan solo tenía 45 años. Hasta poco antes de su fallecimiento Villanova estuvo al frente del Barcelona hasta que renunció el 19 de julio de 2013. Todo el barcelonismo guarda un gran recuerdo de un Villanova siempre cercano y cariñoso. Todos incluido Leo Messi que recordó su última conversación con el ex entrenador del Barça en un fragmento del mencionado documental que el Barça publicó en sus redes sociales. Comentó tuve muchas conversaciones pero siempre hablábamos de fútbol y de lo que pasaba en los partidos. De lo que podía llegar a pasar en los partidos que venían. Pero la más especial fue la última porque fue como una despedida. Comenta el argentino en el breve vídeo que ha hecho público el FC Barcelona en Twitter. Podéis ver aquí chicos el tweet del Barcelona. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!